¿Qué es la equidad de género? ¿Qué es la equidad de género? Vamos a beneficiar, a hacer realidad esta política a partir de distintas acciones y se toman acciones en el terreno operativo y de eso te puedo contar ahorita con medidas como la incorporación del género femenino a actividades que históricamente han sido para el género masculino, el manejo de una maquinaria pesada. Pero no nos quedamos ahí, vámonos a la otra parte de la organización, a los niveles directivos. Esta es una organización que por su tradición histórica ha sido fundamentalmente machista. El peso del género masculino en las decisiones de la organización desde sus niveles directivos ha sido histórico y tenemos que cambiar esa historia. Cuando uno va a hacer un cambio organizacional de esta magnitud, corre algunos riesgos y entre ellos era, bueno, a ver, vamos a romper paradigmas. ¿Cómo fue ese primer momento? Quizás habría un poco de escepticismo, pero hoy miran hacia atrás y dicen, lo logramos. Paradigmas, paradigmas muchos, todos. Uno diría, y le pongo casi que anecdótico, nuestra persona responsable de los temas de seguridad industrial, lo que instintivamente nos dijo cuando le dijimos, queremos tener mujeres conductores de MIRS en un equipo que vale 200 mil dólares y que puede pesar 25, 30 toneladas, dijo, no, eso desde el punto de vista de la constitución fisiológica de la mujer no es factible. Y eso nos lo dijo el experto de seguridad industrial de la compañía. Entonces, a partir de una labor de convencimiento a un de esos públicos, fuimos evolucionando. Luego fueron los gerentes de esas operaciones y dijeron, no, yo no quiero tener mujeres acá, aquí los trabajadores son muy groseros, no las respeten, no venga, creemos un espacio donde las mujeres puedan ejercer su actividad laboral. No hay ni siquiera baños, ¿no? Casualmente, las primeras plantas donde tuvimos esto, lo primero que tocó hacer fue construir un baño con un pequeño vestir para la primera, la segunda, la tercera mujer. Y cambiar los uniformes, ¿no? Eso es otra cosa. Si uno mira, la moldería de nuestras camisas de dotación son hechas para hombres, entonces tocó hacer camisas y pantalones con un tallade femenino y ya más recientemente inclusive para el bonito ejercicio de la maternidad. Finalmente, cuando hablamos de productividad, de competitividad, de sostenibilidad, cuando vemos que es una compañía listada en bolsa, que le reporta al GRI, que realmente está regida también por el tema Dow Jones, considera que este tema de equidad de género aporta incluso también a estos indicadores, y si ya lo miramos de alguna manera también importante organizacionalmente hablando, vale la pena, así en un primer momento, toque hacer ajustes, toque invertir tiempo, los resultados son importantes. Yo diría que claramente sí, y te lo resumo en un concepto, el hacer todo esto finalmente lo que te da es créditos en tu ciudadanía corporativa, o sea, con esto la sociedad te está dando cada vez más la licencia para que sigas siendo una compañía en este medio, entonces definitivamente el hacer esto paga, porque eso te da derecho a ganarte o a conservar esa ciudadanía corporativa. Pues Jorge, de verdad que muchísimas gracias y felicitaciones a Argos como compañía pionera en Colombia, en generar este tipo de cambios de organizacionales que tienen que ver con equidad, equidad tanto para mujeres como para hombres, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Tenemos el regreso, el retorno gradual al trabajo de la licencia de maternidad, donde propendemos por que la mujer no llegue de un día para otro, cuando termine su licencia a incorporarse tiempo completo a su jornada de trabajo, sino que lo haga gradualmente, que lo haga la primera semana medio tiempo y así sucesivamente hasta que cumpla el tiempo completo para que se acomode a su nueva condición de ser madre, pero también trabajadora. Pero igualmente tenemos medidas como el apoyo a la coparentalidad, donde los padres les damos un permiso especial durante su primer mes de ser padres para que acompañen las labores del hogar. Era un factor de riesgo el tema de la fatiga, pero surge esa posibilidad de generar unos beneficios para controlar esos eventuales riesgos ocupacionales, pero como dentro de nuestro ADN se ha incorporado la visión de género, entonces vemos que una medida de esta se puede acompañar con un apoyo a la coparentalidad, buscando que los padres sean auténticos papás y que la labor de la crianza de los hijos no quede exclusivamente para las mujeres. Por eso también promovemos el teletrabajo, el teletrabajo no buscándolo como una medida según la cual las mujeres pueden acompañar la crianza de sus hijos también, sino como la posibilidad de que los hombres puedan acompañar la crianza de los hijos. Nuevas masculinidades. Así es, nuevas masculinidades. Cuando hablamos de cambio organizacional, quizás uno de los elementos fundamentales es el de la comunicación, y en eso vienen trabajando en un lenguaje incluyente. ¿Por qué es importante? ¿Por qué desde ahí trazan toda una estrategia transversal en toda la organización que permita que realmente se sensibilice a los colaboradores y colaboradoras, al equipo como tal, para que se piense en cambiar esa realidad, incluso desde las palabras? Porque efectivamente a través de la comunicación le damos mensajes al inconsciente de la sociedad, y eso hemos hecho históricamente. Por ejemplo, la publicidad histórica en nuestra sociedad es que cuando se va a vender una lavadora, al lado de la lavadora hay una mujer, pero cuando se va a vender un vehículo, al lado del vehículo hay un hombre. Eso es una generación de estereotipos a través de la comunicación. Nosotros lo que estamos es rompiendo con esos estereotipos que generamos a través de la comunicación, y por ejemplo los cargos, los cargos no tienen una masculinidad o una feminidad, los cargos son incluyentes. Entonces nosotros cuando vamos a buscar un cargo en un proceso de selección, no buscamos un conductor o una conductora, los buscamos a los dos, incluyente el lenguaje. Entonces no abrimos una convocatoria para un conductor, por ejemplo, abrimos una convocatoria para un conductor o conductora. Nosotros no tenemos, no celebramos el día de la secretaria, celebramos el día de la labor secretarial, porque el día de la secretaria es de una vez invitar a que la secretaria debe ser una mujer. Celebramos el día de la mujer, sí. Y aquí hay secretarios hombres. Hay secretarios hombres. Celebramos, como te digo, el día de la mujer, pero también celebramos el día del hombre. Y es efectivamente a través del lenguaje que podemos también transformar la sociedad, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo logra Argos convertirse en referente y en definitiva que esta decisión de compañía pueda comenzar a llevarse por el mundo? Porque incluso los han invitado a otros países a compartir la experiencia, ¿no? Sí, efectivamente, Paola, nosotros hemos tenido la honrosa deferencia de poder compartir nuestras prácticas de equidad de género, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hemos sido invitados por el gobierno de Salvador, por ejemplo, por Naciones Unidas a Panamá, por el Ministerio de Trabajo a hacer presentaciones en distintos escenarios en Colombia. Y honrosamente también tenemos la fortuna de ser la primera empresa certificada en equidad de género en Colombia con el sello Equipares. Entonces, sello que dicho sea de paso, ha sido fundamental para el desarrollo de este programa en Argos. Pues de verdad que muchísimas gracias. Qué bueno que nos estuvo compartiendo más en detalle, porque usted ha estado muy, muy de cerca de lo que ha sido este acompañamiento, y cuando la compañía toma la decisión, pues volverla hechos tangibles, acciones en el día a día. Muchas gracias. Gracias.